Magnitudes relacionadas por proporciones de edad directa. Por ejemplo, el número de entradas que vas a comprar en cine es dinero. A más entradas, más euros. Cuanto más tiempo estudies, más notas sacas. Cuanto más velocidad lleves, más espacio recorre. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. También con la comida, ¿no? O sea, si hay más manzanas, más dinero cuenta. También. Ahora, hay una relación que inversa. ¿De qué puedes llenar? Una botella para que pese menos. De un mujer. ¿Proporcionalidad directa? ¿Qué ejemplo ponemos? El de la comida. ¿Qué comidas? Tres kilos de manzana cuestan, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánto cuestan? No sé qué. Venga. Tres kilos de manzana. ¿Pesan? Digo pesan. ¿Cuestan? Pesan tres kilos. ¿Cuestan 12 euros? Sí. Sí. Pesan cuatro. ¿Cuánto cuestan cinco kilos? Tú me has dicho que hay tres maneras de hacerlo. Claro. Una es con la regla de tres, ¿no? Sí. Otra con... Espera, espera. La unidad y el rapado. Vamos a exponer. Tres kilos, doce. Cinco kilos, equis. Es... Doce por cinco. Doce por cinco. Cuando están en proporcionalidad directa, se multiplican los que están en cruz, los que saben, y los dividen entre los otros que están opuestos a la equis. Esto sería bien. Esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo. Con la fracción... Pero eso no me interesa. Con la fracción E. Con la fracción E. Tres es a doce. Como cinco es a equis. ¿Vale? Ah, vale. Entonces sería doce por cinco es tres. Lo mismo. Tiene que ser. ¿Y qué me queda? Eh... La... Reducción a la unidad. ¿Cómo hay reducción a la unidad? Ya está, no me acuerdo. Si tres kilos cuesta doce euros, un kilo sería dos entre tres. ¿Vale? Sí. O a la regla de tres sería uno por doce partido tres. Sí, sí. Un kilo sería cuatro euros. Y ya sabiendo que un kilo son cuatro euros, cinco kilos son veinte euros. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!